Un partido que lo gana este equipo de caimanes con esta jugada. Después de esto inclusive tiene mejor un poco, pero el segundo tiempo regaló prácticamente todo el campo a Vallejo. Vallejo tuvo todo para por lo menos emparejar. Millán pierde un penal que tuvo, en ese momento tenía toda la posibilidad para irse adelante. Esta es una falta que tampoco cobre el árbitro, es un penal clarísimo que no lo cobre el árbitro. Vallejo fue el mejor colaborador que tuvo caimanes para llevárselo. Pero definitivamente Vallejo pierde puntos, perdió puntos. Acá esta es la del penal, ¿no? Pierde puntos que desgraciadamente en estas últimas fechas que tiene le van a pesar y mucho. Le van a pesar y mucho. A mí lo que me sorprende de este penal es que no le saca tarjeta amarilla a la Lopú. A Roncero no fue. O a Roncero. Roncero o la Lopú, el del penal. A Roncero, perdón. Dos penales, o sea, le cobró uno. Claro, claro. Y esta Malinga que la hace muy bien, fue la única jugada ofensiva del segundo tiempo y el palo le dice que no. Una jugadaza de Malinga. Así es. Mereció ser gola. Muy bien la hace Malinga. Esta es la jugada que en un primer momento no lo expulsa el árbitro. Pero después parece que le avisan que era la segunda amarilla. De Campos. En los últimos 18 minutos, Caimanes peleó el partido con 10 jugadores en el campo. Expulsado por doble amarilla Campos. Y acá intentó por todo lado, pero fallaron increíblemente. Tres, cuatro ocasiones de gol prácticamente en el área chica. Prácticamente en el área chica el equipo de Vallejo. Han perdido esa chance. Esa es la de Tejada. Que a diferencia del primer tiempo, en el segundo tiempo sí generaron. Se generaron y muchos. Ahora, producto también del retroceso exagerado de Caimanes y también por la expulsión de este tipo de campo. Le pasa varios partidos a Caimanes eso. Gracias. 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 Gracias.